Y por eso de todos lados que podría salir esta calabaza pedorra, arriba la sandía, espero tener más semillas sandía, si no... Si, tengo melón así que puedo entrar acá, menos mal que no con... Ah, tengo 5 por ahí y demás, así que voy a tener que agarrar de nuevo... Me parece que simplemente voy a agarrar todo eso y por separado... Hola gente, ¿qué tal? Esta calabaza pedorra ya está jodiendo porque... Bueno... No sé, ¿saben qué? Después me voy a andar acomodando y le voy a andar... Sacando la tierra y gasto el quilombo, acá creo que... Este ya está... No, no estaba... La verdad que nunca tengo idea de cómo... Esto creo que cuando tienen puntos verdaderos... Bueno... Hoy no estoy... Le rompí una... Y la siguiente mirá donde se fue a poner... Acá... Hijo de p... Tres calabazas juntas, ¿cuánto estará? A ver... A ver... Tiene que estar en... En tres tiene que estar, ¿no? No sé... No sé... Lo pongo ahí porque me salió muy rápido y fue medio chistoso igual... Igual hasta que no tengamos hierro, esto no va a servir de nada... No me lo puedo poner de cabeza ni de casualidad... Puedo sacar las semillas... Esto porque... Necesitamos azúcar, caña y el resto del quilombo... No sé, después voy a hacer como una granja o algo así... Vamos a andar separando una vez que tengamos el espacio un poco más... Grande y todo el resto del quilombo... Bueno... Dejando las estupideces de lado... Hoy nos metemos al End... Al End o al Nether... Que le hice la valla esta para que no sea para ser ningún monstruo así de la nada... Vamos a ponerle una antorcha ahí arriba... Pfff... Eso no es una antorcha... Pero ¿sabes qué? Lo voy a dejar así porque ahora queda lindo... En todo caso después... Esto acá... De árboles y demás... Lo podemos pasar para allá... Que no sé si vaya a llegar ahí... Pero la verdad que ya estaba en un punto de altura que supuestamente debería... Así que bueno... Acá tengo a Roberto donde le fui dejando mis cosas... Lo llené a Roberto a reventar... Y ya sé que suena feo, no me importa... Porque todos los que ven este canal saben de por qué digo estupideces... Así que Nanu vos tenés todo listo... Vamos a dejar también el encendedor... Casi tiro el encendedor... Oh boludo... Casi tiro no... Casi prendo fuego Roberto... Peor... Bueno dale no... Serés una espada y todo... Dejate las cosas de sobra para no llegar para nada... Y puse dos para que quede parejito acá... Una antorcha... Comidita... Yo tengo cinco manzanas... Un pedazo de pan y una espada... El hacha... ¿Ves que? Voy a... El pico no tenía... Si el hacha capaz de estar bueno... A ver si al menos sacamos algo de oro, hierro... Quien te dice que es otra cosa... Porque lo único que tenemos de hierro es que hace el balde... Tengo madera... Y si... Si tenés para andar... Andando algo... Vamos a agarrar el pico acá... No está nada... Voy a agarrar las losas que tengo acá... Y vamos a andar agarrando tronco que tengo encima... Y un poco de madera en caso de que haga falta... Soy... ¿Sabes qué? Antes de mandar cualquier cosa... Porque capaz termina siendo una sola isla... Y nos va a parecer como dos boludos que se prepararon un montón... Vamos a meternos ahí... Amor... Sin nada que se pueda andar arruinando... Y vamos a ver... GENERANDO TERRENO... GENERANDO TERRENO... ¡Arrancamos bien! Ah, está Keep Inventory True Así que Pensé que lo había quitado Vamos de nuevo con esto Este es el mundo Tenía Keep Inventory True Pero no importa porque No puedo ni ver Donde carajo está El coso este Ahí va Tanta preparación para esto ¿Qué tenía acá? Ya no hay más nada ¿Pero qué tenía? Había Había, había, había Brote de abedul, brote de abeto Brote de acacia Caña de azúcar Hubieras esperado que yo lo estaba grabando Hielo Más hielo Acá hay un hongo rojo El hielo es medio al pedo La semilla Igual semillas pudimos De casualidad que Le di con un Con un hueso de un esqueleto Que spawneó Y después empezaba a sacar semillas De ahí La caña va a venir bien Por si queremos hacer Tarta y calabaza o algo Que eso da bueno Bueno Listo Agarra el cofre Y yo ya que estoy Voy a andar poniendo Un poco de No, porque si ponemos A ver Imaginate que los ojos de Endo Tenemos que andar sacando de algún lado A ver Yo estuve viendo Un poco nomás No, me metí en creativo Me metí en espectador A ver A ver Settings No, esto es de A A la accesibilidad, creo Donde Carancho Era esto Y justo ahora Me suena el celular Bien General No Esto acá no Creador Video Bueno No tengo ni idea De cómo Carajo No Ponemos Supervivencia Pues si le pongo Como la mayor distancia De De todo el resto Del quilombo Y si voy a ver Si tiene más islas O de más capas No le No tiene el render Lo suficientemente largo Para Sinceramente No entendí Un pomo Bueno Ahí se nos van a empezar A spamear A spamear No A spawnear La cosa es que Si vos le haces Como un área Por ahí Van a empezar A salir Chanchos Y así Podemos andar Sacando oro Y todo el resto Del bardo Y capaz Alguna Que otra Que otra arma De madre De quilombo Esto Creo que De hielo Me iba el reverendo Pedo Pero ya que estoy Tarde de volar Algo La miércoles No Si ya se tira El clipe Porque total Ok Tengo hielo Quiero Me pega a mi Tengo un hilo Y me mató Acá No importa Tengo que sacar El equipo En toda la trucha Que estoy Bueno Tengo tres de hilo Así que puedo andar Haciendo un arco Al reverendo Pedo Porque no me puedo Hacer flechas O tengo flechas Por algún lado Al menos Hay una Tenemos Tenemos que andar Expandiendo Hay flechas Por acá Bien En la versión De vieja Era que si El esplendor Tiraba una flecha Así que Acción No Ninguna versión Fue eso Solo Con otros jugadores Podías hacer eso ¿Qué hago? Tengo rebubio Ahora tengo un arco Y ahora tengo una sola flecha Y me toca a mí Hacerme el ponja Así que Toma Y adentro Como anoche La mierda Todo para qué Para recuperar La flecha Que le tire Básicamente Tenemos que andar Haciendo un spawn Ahora en cuanto se haga De día Vamos a empezar A tirarle De altura ¿Cómo? Empezar a construir Para arriba En vez de para lo largo Para que se vaya Haciendo el spawn ¿Cuánta piedra tenemos? Nada Tiene que andar picando Un poco más De lo loco Porque como funciona El spawn Lo que tenemos que andar Haciendo es O darle Para que tengan caída O darle Para que tengan suficiente Igual no tenemos hierro Así que No importa poco y nada Pero O que tengan caída suficiente Que los mate Que no podemos Porque no tenemos Nada de hierro Marilina Uy Hijaputa Tóngate Como si Faltaron razones Para detectar Oralde ¿No? ¿Lo junté? Lo junté Esto Lo tenemos Jorge La llama Dando vuelta Para la gente Que me da tanta gracia El nombre Jorge Yo tampoco Es el nombre De mi tío Y Roberto Es mi vecino ¿Vos plantaste Esta cosa Loco Acá nomás? ¿Por qué? Nos borramos Está lejos De mi zapallo ¿No? Sí Pero la cosa Es que lo puse Así Para que No tengamos Que seguir Replantando Bloque Y nada Yo voy a tener Que entrarle Picando A lo loco Un montón más Creo que Van a instar Al menos Dos o tres Stacks Que siempre Es la parte Divertida De todo Mapa En skyblock Al estar Haciendo Una torre Arriba De la Conchinchilla Que tiene Que tener Siete De profundidad Mira cuantas veces Que le hice Que hasta Ya casi Me la hace Memoria Tiene que tener Siete De cada lado Desde el centro O sea Porque el agua Llega hasta Siete De largo Tiene que tener Dos de alto Para que no se Llene de End O técnicamente Debería ser Tres Eso Toda la redonda Que el agua La vaya Directo Y que llegue Hasta el centro Sin pasarse El centro Porque les Arruina La caída Y más o menos A eso Tengo que 40 bloques De largo Y entre Alguien que Tenga Calculadora Saque los Cálculos Yo lo voy A andar Haciendo Lo negro Porque así Se llama La serie Así que Me voy a Sacar Como no sé Más o menos Siete Stacks De piedra Que posiblemente Me quede Corto Y no le Llega A ser Techo Todo Para que A fin De cuentas Tenga Una Torre Que llegue Hasta Allá Arriba Y si Se dan Bien las Cosas Me puedo Llegar A tirar El agua Acá Parece Un truco De circo Como lo Expliqué Me alegra Que te rías Porque si no Nadie Para rirse Las estupideces Que digo yo La verdad Esta serie No tiene Gracia Y bueno Tienes que poner El cartelito De ese De rija ¿Qué cosa? El cartelito De ese Luminoso De rija Como en Shrek Como en Shrek Aplausos Si Que busca tanto pone Cosas de Shrek En tu estado En Instagram Ah, te juro ¿Cuál habías puesto hoy? El de Era mi mente Cuando estoy estudiando Y no me acuerdo Que canción era De Shrek ¿De Shrek? ¿Era o era Los Pikachu bailando? No, ese fue Ayer Ah, bueno Ni yo se ve Que publicó No sé La que me sale Era la de Que posiblemente No sea La de Pinocho En Shrek Cantando Pimponero Muñeca Seguro No, seguro No era Era una canción Medio estúpida Pero no era esa A ver Ya tengo Un stack Y a este paso Terminamos La semana que viene Y la semana que viene Me voy con unos amigos Por el cumpleaños Y bueno No sé Seguís picando vos Un poco de piedra Yo voy a experimentar A ver si puedo hacer Esa era la canción Si era con los muñecos Bueno, a ver Bajar el volumen Que me van a agarrar Copierre Como si yo fuera Chego a sacar algo De este video Después de 5 años De no ser un carajo Más que De hacer videos estúpidos De manca Me bajaban el canal Por un Solo clip De Shrek ¿Te enteraste Que encima El actor de Burro Lo demandaron? Entiendo Si No, yo literalmente Vi en una cueva Si, yo también Pero me entero igual A ver Ah, no tiene que ser bloque Puede estar más Alcoholizada que la mía Si, porque no me queda otra vez ¿Para qué carajo Los hice En el lab? No tengo ni idea Voy a meterme En el nether de nuevo Para Me recontra marea La forma en que sacude Tanto Porque no puedo ver Un pomo Y casi me caigo El borde De nuevo Cuando mucho Hay una buena Hay una buena Una buena área De De Glowstone Así que puedo La verdad que no sé Ni para qué carajo Lo corto Partí la madera En losas Y al final Para que se spawnee En mob Tiene que ser bloques Enteros O sea Porque bastante Quilombo Le faltaba A este juego La verdad que está Muy tranquilo Últimamente Sí Porque estamos jugando Normal Está todo iluminado Técnicamente Pero bueno La cosa que sí Era una canción De Jack Seguía con eso ¿No? No sé Voy a andarle Haciendo Un Contornito Que me voy a tardar El doble Porque soy un pelotudo Me salió Del almas Todo al doble click Como si fuera Trabajo de oficina Como es el trabajo De oficina Una tecla Un mate Una tecla Un mate Es un trabajo De oficina Donde te pagan bien Una tecla Un mate Ahora que vamos a quitar Lo que está acá Vamos a meter una nueva En el portal Para que de vomitar Otra vez más Y a lo largo Estás armándote La casa Básicamente ¿Qué no? El camino ahí No tenemos armada Ni una casa Lo único que tenía De lana Lo sé Para un arco Para matar Un solo esqueleto ¿Qué serás? ¿Eh? Porque vos no te mandaste Ninguna estúpida Mientras tuvimos ¿Cuándo? Por algo Las mujeres Vivimos más De esa nana Que Sí ¿Vos lo más estúpido Que hiciste Fue tirarte Con una espada A matar Una araña Cuando era de día Encima Sí ¿Viste? A ver si vos le pegaste Te viene encima La hija de puta Y obvio Como si a vos Alguien de la nada Te viene a pegar ¿Vos no le vas a decir Que no le vas a querer Romper todos los dientes? Eh Buen punto A mí no hace falta Ni que me peguen A mí me mira feo Y te reviento De noche A la mierda Está resacado Es que es divertido Agarrarse a piñas Y ya sé que es algo Que no debería decir En un video De un juego Que miran nenes Pero la verdad Me importa No 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 Me parió ¿Qué pasa? ¿No fue Roberto? No Roberto no El otro Ah Tenemos otro más Hola ¿Qué tal? ¿Tenés algo lindo? Si no te tiro Esmeralda No tenemos ni una sola esmeralda Loco ¿A vos te parece Que justo acá Yo voy a aprovechar Y no sé Agarrar uno de tierra Hay un bloque de tierra Que acá quedó medio disparejo Ver Si lo pongo En cualquier lugar Al azar No sé Tengo una buena cantidad De Losas Tengo 25 losas Que no las puedo usar Para Para el spawn de mobos Así que Vamos a usarlo Para Un hongo Que al menos Los hongos Si son buenos Para La sopa Y todo el resto Del quilombo Tonto Con la simetría Que rompía las pelotas Y era todo Haciendo huequicos Si lo empujo Se va ¿Es algo bueno O lo empujo? Eh no No tiene nada Chau Que me caiga yo Chau Y listo Er Tienes una llama Para vos Que La semana Se nos va a olvidar Los nombres No Esta es Florencia Ahora cuando termina el video Saca un par de tags De nombres Y Y le ponemos Para que no se nos olvide Entre que no se me sucede Florencia Está bien Y total La verdad Que Por más que chape Entre los dos Creo que no hay forma De hacerlo Reproducirse Así que Al rebrando Juguete No me Usted El último El lado Que me queda Como el subnormal Que soy Que raro Y bueno Ven Por algo Nos divorciamos Juro Es divertido Porque ella Lo dijo Fuera de cámara Te estás ganando Te estás ganando una patada En las poppies Que decía Y ahora está El hongo este Que si Me dio bien El cálculo Y todo Hay otro esqueleto Que le daría con una flecha Para gastar La última flecha Que me queda Para que se caiga Al borde ¿Sabes qué? Vamos a terminar El video Haciendo una estupidez Porque soy yo Para remantarla ¿No? Cerca el buto 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 Desactive el Keep inventory true Que no sé Ni para qué Lo había puesto Voy a tirarle Todo encima A Roberto Voy a agarrar La espada Voy a cerrar La puerta Tranquila Y me voy a mandar De cabeza Contra el esqueleto Este Que me parece Que hay Una banda De esqueletos Junto Y esto Es una estupidez Si lo veo De ligado Solamente Ya se cayó Uno de los dos Tarados No se cayó Uno de los dos ¿La que tal? Hay que ser Ya me la voy a venir Igual tenía una sola Espada de piedra Y ahora sí Perdí todo Pero lo había guardado Todo igual Así que no importa ¿Qué importa ahora? Ahora tengo que hacerme el hombre Y tirarlo del vacío Y saca venganza Y acá hay una flecha Que la verdad Debería dejarte agarrar Las cosas Pero bueno ¿Qué importa? Hay que dormir Ahí Porque ¿Cuál es la gracia De tener toda una granja Si en vez de arruinarte Un solo bloque No te ha arruinado Tres Y contamos de acá Pero bueno Ahí está Ahora se tiene que Andar saliendo de ahí Si le pudiera tapar ahí No habría drama Pero la cosa es que Estos hongos Se spawnean en la oscuridad Así que hay que tratar De no tener Ninguna fuente de luz cerca Pero Tampoco es suficiente Como para que se spawneen mobs Así que Estamos bien de ahí Y bueno ¿La voy a inventar acá? Ah Sí El honguito Que tienen que salir Con oscuridad Son como los negros ¿Viste? Solo que este Si te da fruto Los negros de la villa No negros de piel Eso Esos trabajan bien Si no Mira lo Will Smith Ahí está La protesta del día ¿Viste? Pero bueno Gente Si estamos Llenos de cactus No sé ni para qué Le tenemos que poner Nombre a la llama Pero bueno Gente Todo por ahora Si les gustó el video Denle like Acuérdense El primer video Ya fue el primer video A este punto Ya va como Dos videos atrás Y no tengo idea Si Nanu Se consigue la Switch O no Pero bueno Para el próximo Capaz lo sabemos Si le debo uno o no Así que Nanu Tiene que andar Compartiendo ese video Cuando salga Para ganarse la Switch Al menos Diez amigos Tenés que tener O al menos Cinco amigos Con una cuenta secundaria No me voy de familia Yo los amigos Los cuentos secundaria Y terciera